Hola gente, espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo algo que me entusiasma mucho, y espero, según vayan pasando los días, que se pueda convertir en una guía completa de Hyrule Warriors Age of Calamity, es decir que pueda dedicarle varios videos a este juego, que la verdad como dije antes, me entusiasma muchísimo, ya que he jugado casi todos los juegos de la saga de Zelda. Así que si les gusta el video y quieren seguir viendo contenido del juego en el canal, denle like y de esta manera voy a poder saber si les interesa que siga compartiendo guías sobre este juegazo. Básicamente, en el apartado de las armas, lo que tenemos que ir haciendo es fusionándolas de acuerdo a cómo las vamos adquiriendo, pero hay una forma específica de hacerlo correctamente. No se trata simplemente de ver el nivel del arma y fusionarla con otra del mismo nivel o con alguna que no estamos pensando utilizar. Tenemos que fijarnos en algunas cosas para hacerlo correctamente. Para empezar, nos dirigimos al gremio de herrería. Este es un sitio que se desbloqueará después de haber cumplido la primera misión del juego. Acá podremos seleccionar entre los personajes que tenemos desbloqueados y una vez lo hagamos, esto nos abrirá el menú con las armas que tiene cada personaje. Tengamos en cuenta que solo podemos tener 20 armas a la vez, así que estemos atentos en vender las armas que no usamos para nada. Eso lo podemos hacer acá mismo donde el herrero. Entonces, desde este menú tenemos que escoger el arma que queremos fusionar, es decir, el arma que queremos mejorar. Sin duda será la que más nos gusta. Puede ser por su nivel, por su set de movimientos o por sus bonificaciones. Y acá está lo más importante y que podríamos pasar por alto, las bonificaciones. Estas van a venir en forma de íconos blancos. Estos íconos pueden ser hexagonales, circulares, cuadrados, pueden tener puntas como si fueran una especie de estrella, en fin, hay varios tipos. Pero lo importante es que tratemos de fusionar dos armas con el mismo tipo de ícono, no necesariamente el mismo atributo, sino el mismo ícono. Si lo hacemos correctamente, veremos cómo en el recuadro de abajo se van sumando bonificaciones. Por ejemplo, acá estoy mejorando la lanza de soldado y la vamos a ir fusionando primero con la cuchara de la suerte y después con el boomerang lisal. Y como vemos, estas dos, tanto la cuchara como el boomerang, tienen el mismo tipo de ícono, lo que nos da un atributo adicional, una bonificación adicional. Ya que en un principio, solo fusionando la cuchara con la lanza, teníamos un 5% adicional de probabilidad de encontrar partes de monstruos, y si le adicionamos a la fusión el boomerang, este 5% pasa a ser 6%, y también nos abrirá una segunda bonificación, que será que tendremos 6% más de probabilidad de encontrar materiales en combate. Y todo esto, gracias a que tanto la cuchara como el boomerang, tienen el mismo tipo de ícono. Esto hace que el arma que queremos mejorar no solo mejore de nivel, ya que en un principio estaba en nivel 1 y ahora la vamos a tener en nivel 7, sino que claramente sus atributos mejoran y su fuerza pasa de 18 a 29. Así que estemos atentos a los atributos de las armas. Si tenemos alguna que no nos gusta, pero la podemos fusionar con alguna de los mismos atributos, guardémosla para cuando tengamos un arma que si nos guste, para poder darle un boost con estos atributos de la otra. Así no desperdiciamos alguna buena arma solo por subirla de nivel. Bueno gente, espero que el video les haya gustado. Si fue así, por favor denle al pulgar arriba y compartan el video con amigos o con alguien ustedes crean el video le puede interesar. Así ayudarán muchísimo el canal. Además también suscríbanse y toquen la campanita para que no se pierdan ninguna novedad de Hyrule Warriors Age of Calamity y muchas otras que tendremos por acá en Loot Gaming. También no se olviden de darle clic al enlace del Discord que está en la descripción abajo. Así conversamos sobre este juego y muchas sorpresas que tendremos en el canal. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.